importantísimo en serio que sí si nos gusta la costura si les gusta la costura tanto como a mí me gusta debemos saber sobre agujas en este recopile dos tutoriales en uno vas a aprender todo sobre las agujas voy a leer porque no quiero que se me olvide nada porque elegir la aguja adecuada es la clave para obtener puntadas lisas y perfectas y por lo tanto pues proyectos impecables y eso es bien importante aprender todo sobre las agujas también es importante porque la máquina de coser es tan buena como la aguja que utilicemos sí señoras si no le ponemos a la si yo a mi máquina le pongo una más una aguja que no es la que corresponde voy a decir siempre que le estará pasando a mi máquina y resulta que no es la máquina